Pero es verdad que dejar la casa, dejar el pueblo, dejar la ciudad, dejar tu país, ir a una ciudad nueva y a un lugar desconocido es siempre muy duro. Por eso yo pienso que los inviandes son los más valientes, los que más arriesgan, los más emprendedores, los mejores. En agosto del año pasado un violento terremoto devastó varias ciudades de Perú. Hubo cientos de víctimas mortales y miles de heridos. La ayuda española no se dejó esperar y una de ellas fue la que envió la Comunidad de Madrid a los damnificados. Meses después Esperanza Aguirre realizó un viaje oficial a la zona devastada por el seísmo para coordinar in situ la ayuda necesaria para las poblaciones afectadas. Periodista Latino quiere premiar esta loable acción y también el apoyo constante que brinda la Comunidad de Madrid al colectivo inmigrante iberoamericano de aquí de la ciudad. El galardón lo entregan Alfonso Rojo, director de Periodista Digital y Paul Bonzón de Periodista Latino. Bueno, lo entrega Paul Bonzón que es el director de Periodista Latino. Él es peruano y es director de Periodista Latino. Claro que no me lo merezco Alfonso, pero se lo merece la Consejería de Inmigración de la Comunidad de Madrid, que es verdad que está haciendo una labor extraordinaria en esta materia. Y por eso nosotros, para este gobierno que me honro en presidir, para quien la inmigración es una de nuestras prioridades, Madrid no sería lo que hoy es la región número uno de toda España, una de las regiones más importantes de Europa, si no fuera por ese millón de ciudadanos que han venido de otras regiones de España y hoy de todos los países del mundo, que han elegido Madrid y que han decidido buscar, y la mayoría de ellos ha encontrado entre nosotros, esas oportunidades que no encontraban en sus países de origen y que yo siempre digo que han tenido que afrontar dificultades inmensas. En el caso de los hispanoamericanos tienen la misma lengua que nosotros, los mismos valores, las mismas costumbres, pero es verdad que dejar la casa, dejar el pueblo, dejar la ciudad, dejar tu país, ir a una ciudad nueva y a un lugar desconocido es siempre muy duro. Por eso yo pienso que los inmigrantes son los más valientes, los que más arriesgan, los más emprendedores, los mejores. Creemos que para la Comunidad de Madrid es fundamental trabajar por la correcta y profunda integración de todos los inmigrantes en nuestra sociedad. Y por eso siempre vamos a estar dispuestos a colaborar con todas aquellas iniciativas que busquen beneficiar a esa integración. Y una de ellas, y muy importante, es Periodista Latino. Me decía a su director que le debo una entrevista. Cuenta con ella. Cuenta con ella que la tendrás inmediatamente. Yo creo que cumplís una función muy positiva al dar información y contenidos que estén específicamente dirigidos a los inmigrantes y es que el 16% de la población de Madrid ya está formada por inmigrantes. Yo tomo este premio como un reconocimiento a la labor de la Consejería de Inmigración y Cooperación de la Comunidad de Madrid al trabajo de todos los que en esa consejería se afanan todos los días por lograr la mejor integración de todos los nuevos madrileños y porque al final somos 6 millones los madrileños. 3 millones nacimos en Madrid, los otros 3 no. Y dentro de poco van a ser más los que aquí no nacieron. Gracias de verdad, gracias de corazón y enhorabuena a todos. Aplausos. 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 Aplausos.